En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz, la luz de Cristo, un preso habrá, todo dar a Dios. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. En la luz con Cristo soy, y ya lo vivo yo, Cristo ahora vive. Cristo